Primero, quiero agradecer el apoyo institucional a la campaña. Segundo, quiero agradecer muchísimo la colaboración y la profesionalidad de todos los profesionales del Distrito, tanto de la Dirección del Distrito como de los Centros de Salud, en el desarrollo de la campaña en estos ocho años que llevamos de trabajo. Y por último, quiero animaros a que sigáis concursando en el concurso de iniciativa sanitaria. Sabéis que el año pasado los dos premios a la Limón se los llevaron los profesionales del Distrito, concretamente de Carihuela, las dos pediatras, y de Boliches, la enfermera de Enlace y la trabajadora social. Entonces, nosotros tenemos una larga trayectoria, una larga, una importante capacitación en proyectos educativos y se ha puesto en la palestra y animaros a que sigáis participando también este año en el concurso de iniciativas creativas de profesionales sanitarios de la campaña 2016. Gracias.